Vamos a ganar, que esa cara no tenga realidad Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez que quiero más Vamos, vamos millonarios, vamos a ganar Que esa cara no tenga realidad Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez que quiero más Y que pasa amigos de Youtube como se encuentran el día de hoy Espero que estén muy pero muy bien Aquí les habla su amigo Austin y estamos en un nuevo directo Con millonarios en Europa Claro que sí amigos Muchísimas gracias por estar aquí Vamos a empezar saludando a los suscriptores fieles Tenemos por aquí a Warrior Edward Ed Edward dice El mulero Loc a Juan Ocampo Vi Sebastián Lina Duque Fútbol Royal El mulero, bueno el mulero ya te había saludado Guille Bejarano Santiago Vega John Jairo Macías Ramírez Hola Austin Salúdame crack Mañana va a ser directo de Millonarios vs América Claro que sí Mañana vamos a estar También quiero que me empiecen diciendo aquí en los comentarios Si les gustaría que hiciera directo el día de hoy Entre la semifinal de Santa Fe y Deportes Tolima Quiero que me lo dejen en los comentarios desde ya Saluditos a Juan Ramírez ¿Cómo estás? Saluditos por aquí a Willington Blandon ¿Vale? Salúdame Y como ves la renuncia de Juan Manuel Lillo Yo creo que no lo quería La hinchada de Nacional no lo quería No lo quería Yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho Porque no lo querían en Nacional No tenía resultados Lo iban a seguir criticando Entonces para seguirse amargando él Y seguirle amargando la vida a muchas personas Lo mejor que podía hacer era eso ¿Vale? Así que una sabia decisión Y esperemos que llegue un mejor técnico para Nacional ¿Vale? Así que bueno amigos ¿Qué tenemos el día de hoy? Hoy tenemos un pedazo de capítulo brutal Un pedazo de capítulo muy, muy bueno ¿Por qué? Porque Se vienen las negociaciones Jugador juvenil quiere marcharse Tyler Mason Se quiere ir Tyler 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 Mason Vamos a echarle un ojito A Tyler A ver que nos tiene el jugador A ver A ver A ver A ver Tyler Tyler Mason La verdad Nada especial O sea Te puedes largar O sea Te puedes largar Me da igual Me das igual Porque eres un petardo Así que bueno amigos Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Jacobo Koufati Necesito jugar con más asiduidad Mister Me siento frustrado cada vez que no me sacas al campo Dice Jacobo Koufati Vamos a ver Koufati Con calma Con calma Con calma Con calma Hoy tenemos un pedazo de capítulo A ver Juan Malillo Como raro Renuncia Dice Guilla Bejerano Haz directo de Clash Royale Yo creo que sí Yo creo Yo creo que mañana O el viernes Haremos directo de Clash Royale Pendientes Si sería buen directo Dice Mañana ganamos Aguante al América Dice aquí Fabián Bustos También tengo Capítulo Después de este directo Tenemos un capítulo grabado Del modo carrera Con el América Con el América Para que no se lo pierdan Si Austin Haga el directo Santa Fe vs Tolima Hola Austin El canal de los cracks Saluditos ¿De qué ciudad eres? Bogotá Juan Ramírez Saluditos a David García Vale Diciembre 8-0 Millonario Hola Junior Álvarez Bueno les repito amigos Les gustaría que el día de hoy Hiciera directo De Independiente Santa Fe Contra Deportes Tolima Déjenmelo ya en los comentarios Y bueno amigos Vamos a empezar Vamos a empezar Saludame crack Siempre estoy en tus directos Saluditos aquí a Haider Ferro Vamos a empezar Es que no sé por dónde empezar No sé por dónde empezar El día de hoy Bueno Lo primero que vamos a hacer Es las renovaciones Tenemos unas renovaciones Que hacer Que se me olvidó hacer En el último capítulo Vale Por ejemplo A ver Hay que renovar Bueno Domínguez No me interesa Renovarlo Apunzá Apunzá Viene jugando bien Amigos Pero no sé Si sacarlo O no Zapata No me interesa Que se vaya A Riascos Le quedan Siete meses A ver A ver Es que Es que no sé Amigos No sé No sé No sé No sé No sé qué hacer En este caso Porque La idea sería Añadir a transferibles Vamos a añadirlo A transferibles A ver si podemos Hacer algún negocio Por él Y quiero que me dejen En los comentarios Sí Sí Quintero ¿Por qué no aparece aquí Quintero? Quintero amigos Quieren que se vaya De millonarios E intentamos traer A E intentamos traer ¿A quién? A Uribe Déjenmelo En los comentarios Vale Déjenmelo En los comentarios ¿Será Que intentamos Vender a Darwin Quintero Para traer A Uribe? No sé Qué hacer Amigos Déjenmelo En los comentarios Porque ustedes Me tienen que ayudar El día de hoy Saluditos a Mateos A Mateos Salazar A Nicolás A Mezquita ¿Eh? Sí Si ¿Qué parte de Bogotá? ¿Qué parte de Bogotá vives? Vale En continuar Nos están ofreciendo el cargo De Ecuador Pero le vamos a dar rechazar Ahorita no me interesa Ahorita estamos enfocados solamente en millonarios No me siento capaz Me gustaría quedarme en el banquillo en el próximo partido No me siento muy en forma Dice Román Torres Bueno eso también me preocupa un poquito Porque Román se está cansando demasiado ¿Vale? Así que bueno Antes de entrar a negociaciones Y de que ustedes me ayuden a ver que refuerzos traemos Vamos a Nos toca jugar este partido Este partido de locales Mientras tanto quiero que me den su opinión Acerca del asunto De Quintero No sé si dejarlo Lo estamos utilizando aquí como MCO Y no sé si dejarlo O sacarlo Vale Confatti también quiere jugar Pero es que Tenemos tantos jugadores Que no tengo ni idea Que hacer Vega Román Duque Rivas Torres Bueno Torres Que no se siente capaz Ya que metemos De los Santos Fiascos Así Arriasco Si o si lo vamos a sacar Amigos Tiene un rendimiento Muy 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 Irregular ¿Vale? Saluditos Saluditos aquí a El Mulero Que más me dicen Que más me dicen por aquí A su casa Quintero Dice Gamer Pro Venda Fiascos Si Franco Fiascos Va vendido Si o si A ver Dice Intenta comprar A Borja Amigos Borja No está En este FIFA No está No lo puedo comprar Ya lo intenté Ya lo buscamos Y no está A ver A ver Me dicen Juan Balanta Es prometedor Vale Vamos a ver Vamos a ver Juan Balanta Ahorita lo buscamos Si Quintero Compra Kevin Salazar Batzuagi Miguel Almirón Muy buen jugador A ver Yo soy del Atlético Nacional Pero eso no me impide Ver tus directos Sabes Gracias Miguel Aristizabal Gracias por el apoyo Y eso me gusta Que aquí en el canal Hay hinchas de Nacional Santa Fe Millonarios América Vale Así que bueno amigos Nos vamos con el primer partido Entre millonarios Y el Reading 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 Metía A Quintero De titular Amigos Para Para ver Que tal A ver si le damos La oportunidad A Quintero O no Ustedes me dirán Le damos la oportunidad Ah bueno Y hoy Hoy tengo Ya estamos Ya otra vez Tengo la camisa De millonarios El día de hoy Porque estamos En pre En pre Como diríamos Un pre Un pre Apoyo Así que Hoy Tengo Por eso tengo La camisa Hoy de millonarios Sin embargo Hoy si quiero Apoyar A Santa Fe Al equipo Capitalino Así que Así que Ya saben Amigos Si quieren Que haga Directo En la noche Por favor Déjenmelo Aquí en los Comentarios Donde estaríamos Viendo el partido De Santa Fe Tolima En directo Vale Y Pues apoyamos A Santa Fe Vale No va a ser Obviamente Como millonarios Porque no soy Hincha de Santa Fe Pero Me gustaría Me gustaría Una final Entre Una Final Capitalina Hay que apoyar A los de Hay que Apoyar A los de Nuestro patio Vale Hay que apoyar A los de Nuestro patio Así que Sin embargo Obviamente Que gane El mejor Y Y Pero no sé Me lo pueden dejar En los comentarios Amigos No sé Qué opinan No sé Qué opinan Vamos a ver Darwin Darwin Estás a punto De irte Del equipo O sea Necesito que Demuestres Una buena cara Ahí Arango 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 Me estaba dando Muchísimas dudas Amigos Pero no Arango se queda Arango se queda A ver Darwin Y Rivas Nada Amigos Pero no Arango No Arango no Ya otra vez Cogió poder goleador Increíble Amigos Está marcando Muchísimos Muchísimos Goles Eso es falta Juez Y no la vas a pitar Pero bueno Recupera Arango De nuevo La pelota Pésimo Pase por parte De Duque Quintero Quintero Está a un paso De irse Del equipo ¿Vale? Podríamos Es que El problema Es que No tengo No tenemos Mucho presupuesto No se ha acabado La liga Y lo que nos tocaría Sería Esperar Alguna Oferta Alguna buena Oferta Si queremos Reforzar Al equipo Cuidado Buena Y Rivas Así que Intentamos Salir Nada A Ponsa Vamos A Ponsa Vamos Eh Hoy Nos tocaría Vender A A Quintero Es que Yo creo Que nos toca Venderlos Si o si Para reforzar Al equipo De todas maneras Cuidado Cuidado Eso es Vale Offside Hay Offside No pasa nada Amigos Así que Vamos Con cautela Eh Quiero Me gustaría Reforzar También Lo que es La defensa Pero No creo Que el presupuesto Nos de Uy Que buena Bien Aguanta Como aguanta Riascos Por fin Aguanta Riascos Eh Ya le vamos A pegar Pero mala Salida Amigos Eh Si No creo Que el presupuesto Nos vaya A alcanzar Amigos Para 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 Eh Reforzar Al equipo En la parte De atrás Eh Porque no Creo que tampoco Nos vayan a dar Mucho Dinero No creo que nos vayan a dar Mucho dinero Si vendemos A Quintero Vale Porque no ha sido La gran figura Que esperábamos Que esperábamos Entonces No creo tener Ofertas Muy fuertes Igual que Por Riascos Osea Lo venderíamos Pero Tampoco Espero Las super Ofertas A menos Eso si De que vendamos A A menos De que vendamos A Iron Del Valle Por Iron Del Valle Si recibiríamos Una pasta Bastante Importante Pero yo no creo Que ustedes quieran Que Iron Del Valle Se vaya del equipo O eso pienso yo Ustedes me lo dejarán En los comentarios Vale Me lo dejan aquí En los comentarios Eh Porque si me gustaría Traer laterales Bueno Por lo menos Un lateral Un lateral Porque siento Que nos hace falta Siento que nos hace falta Estuve Hoy que estuve jugando Con el América Vale Ahorita Para los que apenas Nos están sintonizando Ya hay video Listo Con el América Con la mechita En En el Modo carrera Vale En el modo carrera Así que Estuve jugando Con el América Y Vélez El jugador El lateral Vélez Del América Uff Me parece increíble Aquí en el FIFA 18 Me parece increíble No se De pronto Si es un jugador Económico Me gustaría De pronto Animarme A comprarlo Pero Uy cuidado No te equivoques Ahí en salida Que esos balones Son bastante Bastante Peligrosos Ahí A ver Ah bueno Otro que tampoco Nos ha dado Mucho resultado Darwin Otro que tampoco Nos ha dado Mucho resultado Es Zambuesa Amigos Zambuesa Tampoco es que Nos haya dado Mucho resultado Trae a Morata No puedo No nos alcanza Saludos Me encantan Tus videos Soy del América Saluditos a Juan da 27 Saluditos a Juanes Rojas Compra a Chará Me gustaría Pero no tengo No tengo presupuesto Vende a Quintero Me dicen Compra a Franco Armani Cobran muchísimo Por Franco El deporte nos une Yo soy de Medellín Saluditos a Ale 26 A ver A ver Que más me dicen Hola Daniel Ortiz Como estas Bueno Me dicen Ficha a Son Graxin Vale Saluditos a Richard 316 Teo Hernández Rubén Semedo Tomás Partey Hale Big Vale Aquí me están diciendo Me están diciendo Fútbol Royale Gracias Me están poniendo Algunos jugadores Pero obviamente No los puedo mirar Todos Porque imagínense Nos daría aquí Todo el directo Mirando Jugador por jugador Escogeré alguno Unos dos Y los revisaremos Vale Bueno por ahora El partido Eh Cero Eh juez Si eso no es falta Si es falta Vale falta Eh Coge la pelota Iron del Valle Pero Iron del Valle No es de De que De Disparos De De tiros libres Vale Esto es más para Arango Así que vamos a ver Ay Cerquita Vale Vale Un poquitico Menos de potencia Estuvo ahí cerquita Pero Por ahora Nada amigos Por ahora nada Así que A ver Arriba Eso es Vega Vamos Equipo Hay que ganar Hay que ganar Buena Vega Hay que llevarnos Estos tres punticos Este partido No está complicado Este partido No está complicado Así que Tenemos que Sacarlo amigos Tenemos que sacarlos Eh Bien Darwin A ver Uy Pero no No lo dejaron correr Pero eso es falta Ah Si vieron amigos Como agarraron a Darwin Para que no pudiera correr Darwin Y Ay No Eso es Buena 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 Román La tiene Biconis Biconis Que pide Aquí un poquito De calma Y salimos Salimos Tocando Salimos tocando Que tenemos Con que Tenemos con que Vamos Iron Vamos Ahí Darwin Ay Como se lleva Y Arango Y para adentro Gol 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 Y Claro Claro que si Amigos Manicky Challenge Claro que si Amigos Nos llevamos El primer Golito Y el gol Y el gol Y este primer gol Se lo voy a dedicar Como estoy haciendo En los últimos directos Al primero que comenta El primer golito Al primero que comenta Así que Riascos A pesar de que Lo único que tuvo que hacer Fue tocarla Te dedica Este gol Warrior Edward Warrior Edward Riascos Te dedica Este golito Te dedico Este gol Amigos Gracias por estar Aquí Y tenemos El primer gol Del partido Que buena Que buena jugada Se hizo Quintero No Ahí si Ahí si juegan Bien Ahí si juegan Bien Ahí si juegan Bien Cuando los queremos Vender Ya cuando Estamos casi Decididos A venderlos Aunque Silva También me gustaría Como venderlo Vale Ya habíamos dicho Que lo íbamos a vender En el periodo De Traspasos Anterior No Pero Viene jugando Bien Pero es que También lo viene Haciendo Bastante Bastante Bien Entonces No se Aquí hoy salimos Con calma Amigos No tenemos Afán Vale Bien Eso es Como toca Este Villitos Buena esa Balón Ahí Y como siempre Fiascos Vamos 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 Ahí Mal pase Ahí Si se dan Cuenta El equipo Inglés Ya adelantó Un poquito Sus líneas Ya nos están Presionando Más Así que Cuidadito Cuidadito Vamos Vamos Silva Ay Que buena Silva Uy Ya íbamos a Rematar Y se vienen Dos cambios Más amigos Hay que hacer Los dos Cambios Vamos a Vamos a Meter a Por aquí A Zambuesa Y a Koufati Que nos estaba Pidiendo Minutos Para que Esté Un poco Feliz Vale Que estás Haciendo Iron Que estás Haciendo Iron Minuto Setenta y Cuatro Amigos Nos vamos A llevar La primera Victoria Del día De hoy A ver Eso es Eso es Como toca Millos La tiene Koufati Koufati Que le da El pase A Riascos Y Riascos Que intenta El remate Pero Pega En La Defensa Vamos Arriba Iron No Y ahora Me lo lesionan Quedó Allá Tirado Quedó Allá Tirado Esperemos Que se pare Rápido Que no sea Nada grave Lo sigo Viendo En el mapa Tirado Vale Ya se paró Esperemos Que no sea Nada grave Es que Fueron Tres A por Él Como que Los dos Centrales Y el Arquero Le hicieron Sandwich Buena De los Santos Buena Y Iron Del Valle Aparece Con la Crucecita Esperemos Que no Sea Nada Grave La tiene Kofati Uy Vean Lo que Hace Kofati Ay Iron Del Valle Lo que Te comes Iron Lo que Te comes Que buena Jugada Que se Hizo Kofati Excelente Jugada Que se Hizo Kofati Y Iron Del Valle Que se Come El Segundo Golito Bien Se Equivocan En el Pase Intentamos Hacer Un Contragolpe Rápido Con Kofati Que está Conectado Está jugando Bastante Bien Y Pues Ay 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 Zambuesa Que no se Cae Porque Eso Era Penal Vamos Cuando Ahí si Cuando llega El periodo De traspasos Todo el mundo Juega bien No Y Biconis Tranquilidad Biconis Que pide Tranquilidad Por favor Árbitro Pita ya Pita ya Porque Nos llevamos El primer partido Del día de hoy Bien 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 Nada mal Aquí tenemos A la hinchada De Millitos Celebrando El primer triunfo Del día De hoy Vale Así que Nada mal Nada mal Tres punticos Que recogemos Hola Como estas Guille Dedícame Un gol De Cadavid Dice por aquí Fútbol Royal Royal Fútbol Royal Vendimos A Cadavid Vendimos A Cadavid Así que Cual es tu Marcador Mañana Uff Difícil Yo creo que Un empate Puede ser O un 1-1 O 2-1 A favor de Millonarios América Le gana Millonarios Dice por aquí Carlos Gamer Puede ser También puede ser Incluso puede ganar América Si gana América Yo creo que Por ahí Un 1-1 A 0 Final Capitalina Saludito A Nacho Gamer 17 Ganó Millos Dice por aquí Carlos Eres un crack Gracias Tú eres el crack Tú eres el canal De los cracks Así que Bueno amigos Vamos a poner aquí A nuestros jugadores Prometedores Porque ahora Si se vienen Lo que son Las transferencias Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Vamos a Darle A ver Tenemos 7 mensajes En la oficina Juan Domínguez Ha llegado a su Field Bueno Se va para el Junior No pasa nada Alexis Zapata Se va Para el Udinense Porque estaba En préstamo A ver Felipe Vanguero Vale Regresa Al Deportivo Cali Una a poco Lo estamos Utilizando Y Informe De seguimiento De este mes Vale Así que Vamos a ver Si tenemos Algún jugador Bueno De pronto Tengamos Jugadores En la cantera De pronto Subamos Alguien De la cantera Por ejemplo Este jugador Tiene buena Pinta Este No Este No Este Tampoco Y este No se Quizás Vamos Vamos a Ficharlo A ver Recuperamos A Rafael Carrascal Que estaba En el Deportes Tolima Y rueda De prensa Amigos Vale Vamos a Incentivar A millonarios Y Gracias Mister Gracias Por escucharme Eres una buena Persona Esto me ayudará A recargar Las pilas Para el resto De la temporada Dice Román Torres Que está Un poco Viejito Y se Cansa Mucho Vale Así que A ver Amigos A ver Que tenemos A ver Que tenemos A ver Que tenemos Información Sobre el Mercado De fichajes Sesión De jugador Sebastián Ayala Ha llegado A su fin Y el jugador Se dispone A regresar A la equidad Bueno Aquí si Aquí si Sufrimos Porque Ayala Lo estábamos Utilizando Y Ahora vamos A ver El informe De los Jugadores De la Cantera Ay Como que Este como que Regular Aunque dice Que tiene No sé Este de 80 Este dice Que 80 No Este si No Este vamos Vamos a sacarlo Amigos Así Que No sé Por ahora No sé Si subirá Alguien Vamos a Esperar Un poquitico Porque No sé Si sea Momento De subir A alguien De la Cantera Amigos Así Que Bueno Primero Hay que Jugar Este partido No nos Ha llegado Ninguna Oferta Es el Primer Día Así Que Tendríamos Que jugar Este Partido Aquí Yo Creo Que Recibiremos Alguna Oferta Y ahí Miramos Que Hacemos Y Tenemos Un partido Bastante Importante Contra El Aston Villa En la Emirates FA Cup Así Que Vamos a Ver Amigos Le damos Por aquí En jugar Vamos a Jugar El segundo Partido Del Día De Hoy Amigos Ya saben Que si Les gusta Esta serie Vamos a Reventar Ese Like Amigos Si no Están Suscritos Suscríbanse Para Más Compra Dibala Es un Genio Te servirá Mucho No Me Alcanza José Ortega Millos Gana Coloca Harold Dice Canal Vale Dice Saludame Millonarios América Gana Millos 3 a 1 Hola Saludame Fuerza Millos Que Gana 2 a 0 Dice Alejo Olave Buen Canal Gracias Saluda Saludame Compra Godín Saluditos A Ale 26 No Me Alcanza Ficha Dairo De pronto Dairo Podríamos Pedirlo En Préstamo No Se Si Ya Se Le Habrá Acabado La Sesión Con Atlético Nacional Ahorita Miramos Aquí Nos Toca Jugar Con Un Equipo Alterno Amigos Vean Como Están De Reventado Los Jugadores Están Reventadísimos Los Jugadores Aquí Hay que Hacer Cambios A Ver Recuperamos A Carrascal Vale Podemos Probarlo Podemos Probarlo Metemos Vamos A jugar Con Un Equipo Suplente Prácticamente Vale Vamos A Utilizar Un Equipo Suplente Para Dejar La Titular Para El Partido Contra El Aston Villa Vale Incluso Por Aquí San Boesa Podría Jugar A Ver Que Otro Cambio Podemos Hacer Podemos Meter A Valencia Metámoslo Demole La Oportunidad Vale Y A Zamora Vamos A jugar Con Un Equipo Suplente Vale Yo Creo Que Así Incluso Rojas Rojas Ya está Recuperado Recordemos Que Estaba Teniendo Un Gran Momento Rojas Estaba Teniendo Un Gran Momento Con Nosotros Así Que Yo Creo Que Así Yo Creo Que Así Yo Creo Que Así Estamos Bien Nos Estamos Quedando Sin Jugadores Ya Prácticamente No Tenemos Jugadores Amigos A Ver A Ver Mira Mira los Contratos Que Dicen Que Vencerán El Quinto Mes Y Es Gratis No Pagas Nada Dice El Mulero Gracias Compra A Quintero A Cual Quintero Juan Alejandro Soy De Nacional Pero Estoy Aquí Por Por Este Crack Muchísimas Gracias Diago Mestre Yo creo Que Mañana Tenemos Modo Carrera Con Atlético Nacional Hoy O sea Después De Este Directo Después De Este Directo Tenemos Modo Carrera Con El América De Cali Y Mañana Tendremos Modo Carrera Con Atlético Nacional Así Para Que No Se lo Vayan A Perder Gio Moreno Aparece Libre Voy A Mirar Voy A Mirar Mete a Rojas A Ver Cómo Piensas Que Nos Irá Mañana Crees Que Lleguen Buenos Refuerzos Para Iniciar El Año Dice Alejo Olave La Verdad No Se Amigo Cómo Nos Irá Mañana El Partido Está Muy Parejo Va A Estar Muy Bueno Va A Estar Muy Bueno Así Que Hay Que Esperar Amigo O sea No Se Obviamente Mi Corazón Dice Que Millonarios Va A Ganar Pero Mi Mente Dice Que Va A Ser Un Partido Muy Complicado Muy Duro Y Que Va Puede Ganar Cualquiera Vale Así Que Estaremos Haciéndole Fuerza Millonarios No Puedo Decir Que América No Pueda Ganar Porque Lo Puede Hacer Tranquilamente Pero Millonarios También Lo Puede Hacer Es Muy Buen Visitante Y Puede Sacar La Casta Vale Así Que Esperemos A Ver Que Pasa Amigo No Quiero De Pronto Decir Algo Más De Ese Partido Porque Que Podemos Decir No Hay Que Esperarlo Ya Hay Que Esperarlo Son Eh Pudieron Eliminar Al Junior De Barranquilla Que Era Uno De Los Favoritos Al Título Eso Quiere Decir Que Podrían Eliminar A Cualquiera Iron Y Que Golazo Iron Del Valle Empezamos Bastante Fuertes Bastante Fuertes Y Este Golito Y Este Golito Se Lo Vamos A Dedicar Se Lo Vamos A Dedicar A A A A Richard 316 Que Siempre Está Pendiente De Nuestros Directos Incluso En Este Momento Está Viendo El Partido Del Borussia Dortmund Y El Directo Lo Está Viendo Al Mismo Tiempo Así Que Este Golito Te Lo Dedica Iron Del Valle Que Golazo Iron Que Golazo Yo Yo creo Que Iron No 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 Deberíamos Sacarlo No Por Ahora No Yo creo Que Por Ahora No Debería No Deberíamos Sacarlo Del Equipo Que Dicen Ustedes Que Dicen Ustedes Amigos Dejenmelo En Los Comentarios Iron Del Valle Minuto 3 Que Zapatazo Para Poner La En Ventaja Al Equipo Vale Prácticamente Es El Único Bueno Tenemos Que Como Tres Titulares Al final Dejamos A No A Riasco Lo Sacamos Pero Dejamos A Biconis Porque El Arquero Suplente La verdad No es Que Sea Muy Bueno Vamos Se Equivoca Aquí Iron Del Valle Vale No pasa Nada Bueno Román También Es De Los Titulares También Lo Dejamos Pero Por Pero Por Falta De Jugadores No 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 Podemos Dejar Que Le Peguen Amigos No Podemos Dejar Que Le Peguen A Ver Gana El Real 2 a 0 Dice Tu Tecno Gamer 13 Vale Así Así Que Pendientes 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 Porque Vamos A seguir Dedicando Goles Vamos A seguir Dedicando Goles Tranquilos No Se Preocupen No Se Preocupen Que Aquí Me Dicen Que Quieren Dedicatoria Vale Próximamente Yo creo Que Estaré Haciendo Alguna Alerta O Algo Vale Para Dedicar El Gol Y Aparezca El Nombre De Usted O Algo Así En En Los Próximos Directos Igual Nada 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 Vale Así Que A Quien Le Dedicaremos El Próximo Golito Tenemos Que Marcar Otro Tenemos Que Marcar Otro Nos Equivocamos En El Pase Igual Yo creo Que Iron Lo sacamos Para La Segunda Parte También Tiene Tiene Que Descansar Para El Partido Contra El Aston Villa Bien Eso es Vale Valencia No lo he visto Hacer nada En este Partido Bueno Aguar Lo veo En todos Lados Pero No es Que Este Teniendo Un Gran 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 Partido Estamos También Probando A Carrascal Que Volvió Lo Teníamos Prestado Al Deportes Tolima Vamos a Ver Que Gran Pase Riascos Ay Riascos No Valencia Y El Arquero A ver Mosquera Y Y guard Y Y revienta La pelota En Un Jugador De La Defensa Vamos Iron 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 Ay Iron No puede Definir Con Surda Iron Vamos Figueroa Bien Ay Sale la pelota Vale Vale No pasa nada Por ahora A uno A uno Estamos jugando Con un equipo Suplente Estamos jugando Con un equipo Suplente Amigos Casi que En su totalidad Para este partido Porque se viene Un encuentro Vas Ay Como se equivocan Y nos regalan La pelota Bien Y Iron Del Valle Les devuelve El favor Y lesiona Al jugador Que patadón Ahorita yo creo Que le van a sacar Amarilla Ahorita yo creo Que le van a sacar Amarilla A Iron Por semejante Patadón Y Mosquerita Mosquera Mosquerita Que pierde La pelota Muy Rápidamente A ver Mosquera Buen pase Pasa Mosquera Por favor Eso es Y Valencia Que da Un pésimo Pésimo Pase Aquí está La amarilla Amigos Para Iron Del Valle Justa Que patadón Que patadón Que dio Iron Del Valle Vamos Zambuesa Es que Zambuesa Tampoco Me ha gustado Mucho Lo que Ha hecho Amigos Lo que Ha jugado Lo que ha jugado De temporada No me ha gustado De A mucho A ver Valencia Pero por favor Es que Les estoy pidiendo Estoy pidiendo Un pase Un pase normal O sea Nada Del otro mundo Buena Esa Carrascal Pero Damos Un mal pase Y Tranquilidad Tranquilidad No pasa nada No pasa nada Vamos a jugar En corto Por ahora Empate Con la Suplencia Vale Incluso Estamos Utilizando A Zamora Que yo Creo que Nunca Lo habíamos Metido A jugar En este En este Modo Carrera Vale Y se Acaban Los primeros 45 minutos Además De Visitante De Un gol De Cadavid Cadavid No está Jugando No Lo vendimos Ya lo A ver Que me dicen Por aquí Que pasaría Si compras A James Dice José Ortega No me alcanza No me alcanza No me alcanza No me alcanza El presupuesto Para Para comprar A James Así que Yo creo O sea Voy a hacer Algo Aquí Vamos a sacar A Iron Que está Con tarjeta Amarilla Y para que Descanse Y vamos a meter A Huérfano Como del Ah no mentiras Podemos hacer esto Hagamos esto Metamos a Mosquera Valencia Como delantero Dejamos a Huérfano Por el extremo Vale Y Y Y vamos a ver Que tal Y vamos a ver Que tal Que tal Nos puede ir Así Porque es que Huérfano Como delantero Centro Como que No cuadra Aunque Mosquera Tampoco Pero Está Como Es como Un poco Mejor Arriba Pabiconis Bien Vamos a intentar Ganar Pero Recordemos Que estamos Con la Suplencia Y de Visitantes O sea Es un partido Duro Pero Tenemos Tenemos Que Tenemos Con Que Ay Zambuesa Aquí es donde Estos jugadores Tienen que sacar La casta Este tipo Zambuesa Mosquera Estos jugadores Que Pueden también Ser titulares Tienen que sacar La casta Aquí A ver Valencia Verdad que Valencia Es zurdo Vale Vamos a Vamos a Intentar Jugar Por aquí En corto Isamora Isamora Que No le pega De primera Sino Intenta Controlarla Arriba Que buena Mosquera Que buena Mosquera Y cerca 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 No sé Si pegó En algún Jugador Si Si pegó En un Jugador Vamos a Jugar En corto Vamos a Jugar En corto Zambuesa Casi La bota Intentamos Entrarla Jugamos Atrás Guard Y nada El arquero Arriba Bien Bien Recuperamos La pelota Amigos Con calma Con tranquilidad Vamos Carrascal Eso es Y Valencia Otra vez Intentábamos Pegarle Pero Revienta La pelota En la Defensa Bueno Carrascal No lo está Haciendo mal Pues eso No era Falta Vamos a Meter por Aquí a Koufati Vale Que salga El juvenil Y entre Koufati Tranquilidad Y tranquilidad Bicones Vale Pero no hemos tenido Casi Oportunidades Opciones De gol En este partido Eso es Ahí Valencia 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 Que no me da Un buen Pase Bien Recuperamos La pelota Ahora Tenemos a Koufati Y Uy Cerquita Amigos Cerquita Cerquita Ahí estamos Ahí estamos Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Eso es Pierden La pelota En salida Intentamos Un Contragolpe Eh Y Valencia Que no le queda Espacios Que no se mueve Casi Bueno Román Está reventado Vamos a meter a Silva Ahí como lateral A ver A ver Ay Casi aprovechamos La altura De Valencia Pero Nada 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 Paraditos Por favor Eso es Bueno Carrascal No lo está Haciendo mal Está defendiendo Bastante Bastante Bien Buena Bien Tocamos Atrás Intentamos Salir con Palacios Zambuesa Y nada Amigos Vale Paraditos Es que El equipo Inglés Ellos están Metidísimos O sea Están defendiendo Muy bien Yo creo que El empate Les interesa Porque Tampoco Llegan A ver Uy Estaba Ya Vieron Vieron Que Intenté Filtrar El balón Por la parte De arriba Eso es Silva Silva Lateral Zambuesa A ver Si corres Ay Valencia Y le pega Todo con la derecha Por favor El es zurdo El es zurdo Ah Que buena Silva Silva El lateral Haciendo Un excelente Trabajo Defensivo No Cuidado Con penal Al 90 No Buena Vicoris Concentraditos Por favor Y Viconis Bueno Empate De visitante Con la suplencia No está mal Amigos No está mal Bien 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 No pasa nada No pasa nada Así que nada Lo único malo Fue que no pudimos Dedicar otro golito No pudimos dedicar Otro golito Pero No pasa nada Porque vamos a jugar Otro partido Hola Austin Nuevo en tu canal Saluditos a Junior Lazaro Como estas Saluditos a Anthony Asmat Vale A ver Dedícame un gol Dicen por aquí Vamos a ver A quien le dedicamos El otro El A ver A quien le dedicamos El próximo golito Vale Pendientes Escriban Comenten A los que estén Más activos Son los que vamos A dedicarle El próximo golito Vale Así que Vamos a ver Amigos Zamora Retirada Gracias Mister No conseguimos La victoria Pero me alegro De que me haya Seleccionado Dice Palacios Vale Así que Arribas está siendo Importante Nuestro juego O sea yo creo Que Arribas No lo voy a vender Me están preguntando Muchísimo por Dairo Vale Quiero mirar Si ya está A ver si lo podemos Pedir en préstamo Yo creo que lo podemos Pedir para préstamo Porque ya se le acabó El contrato con Atlético Nacional Amigos Ya se le acabó El contrato con Atlético Nacional Así que Podríamos Intentar pedirlo En préstamo El problema Es que La economía La tenemos mal ¿No? Tenemos Un millón Cuatrocientos Setenta Mil Y tenemos Que vender A alguien Y tenemos Que vender A alguien Por aquí Un suscriptor Me estaba dejando Jugadores A ver Dice Amar Cucureya Cucureya Me dicen Por aquí Que es un lateral Muy bueno El problema El problema Es que no tengo Mucho dinero Me toca Primero Vender Marc Cucurela Diecinueve Años Recién Recién Llegado Desde el Barcelona Por dos Millones Por dos Millones O sea No lo puedo No puedo hacer Nada con él Ah Me dijeron De agentes Libres Me dijeron Incluso Que Gio Moreno Estaban Agentes Libres A ver Veamos Si de pronto Hay algún jugador Que ustedes Digan Que es bueno Me lo pueden Dejar Aquí En los Comentarios Por ahora No veo Chumacero De pronto Fue el único Pero no sé Qué tan bueno Puede hacer A ver A ver A ver Seguimos mirando Por aquí Rápidamente A ver Si tenemos Algún Buen jugador Que Que esté aquí En agentes Libres De pura Casualidad Pero Por ahora Por Paolo Ruidías Es Perú De Perú ¿Qué dicen Ustedes De este jugador? No sé En busca De un nuevo Club Paolo Ruidías Me gustaría Echarle Un ojito A ver De resto Yo creo Que no tenemos Así Otro jugador A ver Creo que No tenemos Así Otro jugador Para De los agentes Libres Bueno Fútbol Royal Me dice Gerson Daniel Vamos a mirar Gerson Daniel Gerson Bueno No sale Daniel A ver si Por Daniel A ver si No sale Pero Gerson No sale Eh Munir Me dice Vamos a ver A buscar a Munir Munir Me dice Que es Delantero Debe ser Este Debe ser Este Munir El Hadadi Hadadi Halilovic Vale Pero No sé No sé Es que Esos jugadores Con nombres Extraños Que no los Conoce Nadie A ver A ver A ver Eh Ficha Un jugador Del Boca Juniors Lukumi Marlon Gio Moreno Gio Moreno No está Amigos No está Ponemos aquí Moreno Dairo Moreno Juan Moreno Marlos Moreno Jairo Moreno Alex Moreno Pero no está No está No está Voy a esperar Un momentico Amigos A ver si nos llega Otra oferta Porque Si me interesa Dairo De pronto Pedilo Como préstamo O sea No Comprarlo Porque no nos alcanza Así que vamos a darle Por aquí En continuar Y tenemos Una oferta Por Matías De Los Santos Por Millón Trescientos Es que no sé Qué hacer Porque es que Tampoco contamos Con algún Defensor Central No sé Qué hacer No sé qué hacer Arriesguémonos De una vez Con Dairo Arriesguémonos Arriesguémonos Vale Vamos a negociar El club No le interesa Ceder a este jugador Puedes contactar Con ellos Para tratar De ficharlo O intentar La sesión De otros jugadores Pero no quieren No quieren Amigos No quieren Aquí no puedo hacer Nada De pronto Este Leco Pero el problema Es que este jugador Pide mucho Pide mucho Mucho salario Y Fernando Uribe No sé si traerlo Como sesión Más bien En vez de comprarlo Que nos sale Bastante Bastante Costoso No sé qué hacer Amigos No sé qué hacer Bueno Por ahora Vamos a jugar El partido De la Emirates FA Cup Vale Mientras miramos Qué hacemos Vamos a jugar Con la Con la titular Vamos a jugar Con la titular Podríamos poner Por aquí A Carrascal Rojas Rojas al final No lo metimos Pero vamos Con la titular Vamos con la titular Para este partido Amigos O sea Aquí No sé si este partido Sea de ida y vuelta O solo ida O sea Solo un partido No sé No sé Amigos No sé Así que Yo creo que este Va a ser el último Partido del día De hoy Amigos Así que hay que ganar Hay que ganar Y hay que dedicar Más golitos ¿A quién le vamos a dedicar El siguiente gol? ¿A quién le vamos a dedicar El siguiente gol? Gerson Daniel Dicen No pero yo lo busqué Y no me salió Edwin Cardona Paolo Guerrero Paolo Guerrero Creo que tampoco Sale aquí Ficha un jugador Del Real Madrid O del Atlético No tenemos presupuesto Amigos Todavía no tenemos presupuesto Para fichar a esos jugadores Así que amigos Se viene Un partidazo De la Emirates FA Cup Que no sé si sea Ida y vuelta No sé si sea Ida y vuelta Yo creo que no Hay que jugárnosla Por todas Vamos a jugar En nuestro estadio En nuestro patio Y hay que ganar Amigos Hay que ganar Y aparte de eso Vamos a dedicar Golitos Vamos a dedicar Golitos Aquí tenemos a Iron del Valle Y se viene Yo creo que este es El equipo más duro De De la liga local Creo que están ya De primeras El Astonville Amigos Así que tenemos Que hacernos respetar Tenemos que hacernos respetar ¿Vale? Así que vamos a jugar Concentraditos Ya estamos con la titular Nuevamente Pasa Arango Arango No Por favor No me hagas eso Por favor Arango No le pegues así Así de horrible Arriba Buena Riascos Riascos Hay que sacarlo Nadie nos ofrece Nada por Riascos No lo quieren Parece que Ni regalado A Quintero Yo no me acuerdo Ay cuidado Cuidado Arriba Eso es Román No Nos salvamos Fue de milagro Bueno Arriba Se lo quieren llevar Pero no lo voy a vender Porque lo está haciendo Muy bien Pues Tenía que haberla dejado O sea Tenía que haber dejado Que la jugara No la tocara Iron Para la falta Pero tiene que sacarle amarilla A ese payaso Tienen que sacarle amarilla A ese payaso ¿No? Que pedazo de entrada Ahí Que nos hace A Iron Al final Iron No se lesionó Amigos Vamos Eso es Bien Recuperamos Con Vega Amigos Silva Sigue Iron Muy pegado Iron Muy pegado Ahí Tienes que moverte Más rápido Vega Arriba Eso es Salimos con Silva Riascos Que no puede En la individual Y recuperamos Con Duque Bien Duque Bien 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 Como siempre En defensa Y Riascos Como siempre Embarrándola A ver A ver Amigos Por favor Concentraditos No se si este partido Sea de ida y vuelta Si en esta copa Sea partidos De ida y vuelta Así que Concentrados Por favor Vale 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 Me disculpan Si no hablo mucho Pero es que Necesitamos ganar Este Pasar a la siguiente ronda Necesitamos dinero Ay Riascos A Ponsa Te fuiste Fuerza Le ganaron en fuerza A Ponsa Más pesitas A Ponsa Necesitamos más Más pesitas Vamos Vamos Concentraditos Regresa Román Torres A tu posición Y corner Y corner Cuidado Cuidado Porque Es que Los ingleses Son demasiado Altísimos Son muy Muy altos Vean Ay Nos salvamos Otra vez De milagro De milagro Es que vean Son muy altos Uff De milagro De milagro Amigos Nos salvamos Bien Vamos a tocar Eso es Pasa Arango Y Arquero No Vamos 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 Duque Vamos Duque No Duque Ay Duque No te pueden No te pueden Sacar así Por favor Eso es Recuperamos E intentamos No Si ven la diferencia De jugar Contra el Astonville Amigos Nos tienen Metidísimos Es que Por eso es que Necesitamos Reforzar El equipo Necesitamos Reforzar Al equipo Vamos Silva Penal 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 Y me joden A Silva Claro que Si Penal 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 Hola Santiago Como estas No compres Jugadores mayores De 28 Años Después De dos Temporadas No te dan Nada de Plata Penal 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 A quien le vamos A dedicar Este gol Si lo hacemos Si lo hacemos Si lo hacemos Saluditos Por aquí A Cristian Jimenez Ay Dios Vamos Iron Por favor Metela Vamos Iron Del Valle Para adentro Y este gol Y este gol Y este gol Se lo vamos A dedicar Aquí A Lina Duque Lina Duque Gracias Por estar Siempre En estos Directos Apoyándolos Y Iron Del Valle Te dedica Te dedica Este penal Pero lo conseguimos Amigos Lo conseguimos El primer golito De este partido El primer golito Vale 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 Penal 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 Amigos Un partido Así es el fútbol No Aston Villa Aston Villa Ha hecho más Para ganar Ha hecho más Para llevarse la primera parte El primer tiempo Pero así es el fútbol Amigos Y el penal Nos da La ventaja Una ventaja Que no me esperaba Que no me esperaba Vamos a seguir jugando Con el equipo Así Por ahora Y el Aston Se va a venir Con todo El Aston Villa Se va a venir Con todo Lo que tenemos Que hacer Es intentar Contragolpearlos No hay falta Juez No hay falta Juegue Juegue Ahora tiene Arango Osharango Se saca uno Y estamos cerquita Estamos cerquita Estamos cerquita Del segundo Vamos ¡Ay! ¡En el palo! ¡En el palo! Increíble En el palo Iron Que buena Ahí se entró Pero No llega nadie No llega absolutamente nadie El Aston Villa Está con todo Amigos Está con todo Así ven que ya hay Más espacios Precisamente Porque Están presionando Más Y tienen jugadores Más arriba ¿Vale? Así que hay que aprovechar Aquí es donde tenemos que aprovechar Para marcar el segundo ¿A quién le vamos a dedicar Ese segundo gol? Sí Podemos hacerlo Riascos Ay bien 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 Por lo menos La recuperó Vean 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 Al Aston Villa Si ven Si ven Como están Adelantadísimos En un contragolpe Los matamos En un contragolpe Los matamos Y para eso Vamos a utilizar La velocidad De Quintero Voy a meter Voy a meter a Koufati O sea Me voy a arriesgar Por Koufati Refrescar un poquito O sea Para intentar Un contragolpe Lo que quiero Es un contragolpe Tenemos que matarlos En un contragolpe Eso es Román Grande No Bien 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 Eso es Eso es Eso es Ay Y la revientan Vale Aquí tenemos Los dos cambios Y vamos a intentar Aprovechar La velocidad De Quintero Y Román Aquí nada Vuelve Román Vuelve Vuelve ¿Qué haces ahí Román? Vuelve rápido A la defensa Vamos Riascos Ay no Minuto 69 Yo todavía No estoy tranquilo Darwin Aprovechando La velocidad Excelente Jugada De Darwin Excelente Y que golazo Por favor Amigos Que golazo Darwin Quintero Reventamos Con velocidad La banda derecha Para marcar El segundo A nada más Y nada menos Que el Aston Villa El Aston Villa Amigos A quien le vamos a dedicar Este gol A quien le vamos a dedicar Este gol Le dedicamos Este gol Por aquí A A Fútbol Royale Fútbol Royale Por estar aquí Comentando Por estar en todos Los directos Por estar escribiendo En todos Los videos Que subimos A diario Así que Fútbol Royale Te dedica Este golecito Riascos Que nada más Tuvo que tocarla Valor Así que Bien 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 Nos salió Nos salieron Los cambios Yo 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 debería ser Técnico De millonarios Nos salieron Los cambios Como lo Ay no Ay no Ay no Bien Biconis Como lo pensábamos Nos salió Aprovechamos La velocidad De Quintero Y marcamos El de la Tranquilidad Por ahora Minuto Setenta y cuatro Minuto Setenta y cuatro Hay paraditos Paraditos Por favor Ay cuidado Vean Vean A la Tombila Está Está Uf Adelantó Sus líneas Pero A tope No 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 Bien Bien Tocamos Riascos Gana Fuerza Pesitas Otro que necesita Pesitas Eso es Sigue Koufati 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 Pero bueno Igual aquí Riascos No alcanzaba A soltar La pelota Recuperamos Con Vega Que buen pase De Vega Y que mala Que mala Vega Nuevamente Ganando Por arriba Vega Nuevamente Ganando Y velocidad Uf Ya se estaba yendo Quintero Ya se estaba yendo Quintero Arriba Duque Eso es Vean Como presiona El Aston Vila Amigos Vean Como presionan Sabe Que están Perdiendo Y No la soltamos Aquí Rápido Cuidado 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 En el 87 En el 87 En el 87 Ponemos el autobús Amigos Autobús Tenemos que defender Este gol Tenemos que defender Este gol Ya no queda Prácticamente Nada Arriba Román Arriba Eso es La llevamos Con Arango El árbitro Que agrega Dos minutos Uf Que buena Koufati Para liberarse De la marca Y Rias Riascos Increíble Lo de Riascos Increíble Lo de Riascos Pero por lo menos Nos llevamos El partido Amigos Contra el Aston Vila Disculpenme Amigos Contra El Aston Vila Amigos Yo creo que Es el equipo Que nadie Quiere enfrentarse En esta liga En esta liga Local Vale Y lo conseguimos Y nosotros Lo conseguimos Am Porque yo creo Que solamente Era un partido Esperemos que solamente Haya sido un partido Y no sea partido De ida y vuelta Si Parece que no es partido De ida y vuelta Porque aquí jugamos Contra el Aston Vila Pero en partido Partido De liga Vale Así que Nada mal Yo creo que eliminamos Al O no sé Todavía Todavía no sé Al favorito Porque es uno De los favoritos Vale Y vamos a ver La tabla De posiciones Porque bueno Si el Aston Vila Está ahí peleando Los primeros lugares Nosotros estamos Ahí Y estamos todavía Un poquitico Atrás Así que bueno amigos Quiero ver Cuantos likes Vamos a ver Cuantos Cuantos likes Tenemos el día De hoy A ver Cuantos likes Tenemos el día De hoy Espero que hayan A ver 26 likes 26 likes Así que bueno amigos Yo creo que vamos a dejar Este video Por aquí Espero que les haya gustado Que les haya gustado Muchísimo Me dijeron Me dijeron Que querían Directo Que hiciera Directo El día El día De hoy En la noche Entre Santa Fe Y Tolima Así que Ya saben Me lo pueden dejar Aquí en los comentarios Si no están suscritos Los invito A que se suscriban Y revienten Ese like Y ya saben Que si les gusta Esta serie Mañana Estaremos de vuelta Mañana estaríamos De vuelta En directo De nuevo Con esta serie Y en la noche Con Millonarios Versus América Así que bueno amigos Espero que les haya encantado Este directo Si es así Les encargo Un like Si no están suscritos Suscríbanse Para más Y voy a terminar Saludando a los que se encuentran En este momento En el directo A Julián 24 millos A Junior Liz Araso A El Mulero A Julián Alejandro A Junior A Dairo Alonso A Lina Duque Juan Alejandro A Mario García Pedro García Vale Cristian Jiménez Fútbol Royale Fútbol Royale A todos Muchísimas gracias Por estar aquí Ya saben A reventar Por favor Ese like Suscríbanse Si no están suscritos Para más No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Yo te sigo A todas partes A donde vas Cada vez te quiero más Vamos Vamos millonarios Vamos a ganar Que esta hecha No te dejaré de estar Yo te sigo A todas partes A donde vas Cada vez te quiero más Vamos millonarios Vamos a ganar Que esta hecha No te dejaré de estar Yo te sigo A todas partes A donde vas Cada vez te quiero más Vamos Vamos millonarios Vamos a ganar Que esta hecha No te dejaré de estar Yo te sigo A todas partes A donde vas Cada vez te quiero más No te dejaré de estar 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 No te dejaré de estar